Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este nuevo podcast donde vamos a hablar del Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. El día de hoy tenemos a una gran invitada, por favor. Mi nombre es Gabriela Ramírez Jarquín, soy psicóloga general y pues es un placer en esta mañana estar con ustedes. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante, en lo particular me gustaría saber si Gaby de niña es feliz con quien es ahora. Sí, pues en sí mi sueño era ser médico, pero cuando descubro que la mayoría de las enfermedades tienen un origen psicológico y que vienen desde el nacimiento, me enamoré yo de la psicología. Entonces, a partir de los 12 años, dije, quiero ser psicóloga. Pero, por ejemplo, tú tuviste el apoyo de papá y mamá, me imagino. Sí. Sí. Y ahora tengo una duda acá, ¿qué pasa con estas niñas que no tienen ese tipo de apoyo? O no tienen esa parte en casa que te dice, o un amigo, ¿sabes qué? Es muy bueno que quieras estudiar, es muy bueno que quieras avanzar, sin importar la rama por la que uno se incline, ¿no? Pues, dependiendo también de la autoestima que tenga la persona, puede ser que el no tener apoyo te impulse para lograr una meta, o puede ser que te limite, ¿no? ¿Cuál dirías que es la diferencia? O sea, ¿qué hace que yo diga, ok, estoy sola, pero yo misma puedo? O como dices, te limites y digas, yo creo que aquí me quedo. Tener como un héroe, o una heroína, porque... ¿Cómo es eso? Fija, hay personas, a lo mejor en tu ambiente, que dices, no sé qué tiene, pero yo quiero ser como ella. Ah, ok, la admiración por alguien. Y me supongo que no necesariamente viene exclusivamente por parte de la familia, sino pues... Si no puedes ser alguien de donde estás, de tu contexto. ¿Y qué crees que hubiera pasado si tú hubieras tenido eso? Pues, en mi caso, creo que seguir un sueño, porque yo admiraba a una psicóloga. Entonces, yo tenía una psicóloga en la primaria que me llamaba mucho la atención. Entonces, sin saber mucho a qué se refería, por la forma en la que se paraba, por la forma en la que se expresaba, por cómo la miraban a ella y por el trato que ella recibía, a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, dije, si hubiera tenido el apoyo, dije, voy a ver cómo le hago, pero igual hubiera buscado la forma. ¿Y consideras que lo que viene siendo área de salud sigue siendo pesado o difícil para la parte de la mujer? Sí, sobre todo porque en el área de la salud se da mucho el acoso. Se da mucho, mucho el acoso y la violencia laboral. Porque, porque es así como de, tú siendo más joven que yo y mujer, ¿me vas a mandar a mí? Sí, de hecho, no creo que esa parte todavía lamentablemente no se ha quitado. Y sigue habiendo esa violencia por parte de las palabras de, ah, no, déjalo, yo lo puedo hacer, ¿no? O, mira, yo te enseño. Pero lamentablemente es más como una parte de, yo te bajo a ti y yo me quiero seguir siendo superior a ti. Es donde entra la parte que me dices como de, ¿cómo es que tú siendo más joven vas a venir a enseñarme algo, no? Sí, sí, la verdad es que sí es bastante complicado. Y, por ejemplo, ¿crees que ahora intentar aterrizar a una mujer en la ciencia todavía podría ser un poco más difícil? Pues simplemente para conseguir una beca de investigación cuesta muchísimo trabajo. Que tú, por ejemplo, por el simple hecho de no tener el aspecto que se espera de una científica o que se espera de un administrativo o de una profesional, no puedas acceder a eso. En Conacyt, por ejemplo, que es el organismo gubernamental que más apoyo recibe, pues investigando un poquito, solo el 33% de los investigadores son mujeres. Sí, de hecho, ahora que hablas sobre la parte de las estadísticas, estaba viendo y, por ejemplo, hablamos de un 2% o cuentan con el apoyo de una beca o tienen la oportunidad de culminar, por ejemplo, una carrera y posteriormente seguir. A lo contrario que viene siendo la parte masculina, hablamos de un 6, un 8, un 16, todavía por cierto, de probabilidad que ellos, uno, terminen, puedan tener la posibilidad, por ejemplo, de un ascenso o tengan la oportunidad de una vacancia en un centro de trabajo, a diferencia de las mujeres. Sí, la verdad es que yo creo que, bueno, no creo que todo sea malo. O sea, en general, por ejemplo, yo creo que ya avanzamos mucho a como estábamos, definitivamente, pero irónicamente todavía hay partes en donde creo que tenemos una limitante. Por ejemplo, no vamos tan lejos. Mis vecinos todavía tienen idea de que sus hijas no les dieron escuela porque se van a casar. Y tú dices, ¿estamos en qué siglo? ¿Y sigues pensando eso? Entonces, por ejemplo, ¿tú ahí qué le recomendarías a un papá? ¿Cómo impulsas a tu hija a que quiera estudiar? ¿O que tú mismo hagas un cambio ahí de conciencia? Decir, bueno, ya no me toca a mí, pero quiero que ellos lo tengan, ¿no? Pues, hablando desde el punto egoísta y desde lo que yo he hecho en comunidades, es, ok, ¿y quién te va a cuidar cuando seas grande? ¿Prefieres que te cuide una ama de casa o una enfermera? ¿O prefieres que te cuide una abogada? Dependiendo del trato que tú le des a tus hijos, va a ser el trato que tú recibas cuando seas viejo. Pero entonces me supongo que se los planteas más por la parte económica. O sea, si tienes a una mujer preparada, relativamente vas a tener una solvencia cuando te estrandes y un apoyo por parte de ellos, ¿no? Sí, y sobre todo porque influye mucho lo económico. O sea, si tú le hablas a un papá de cuestiones económicas, es más fácil que lo llames a decir, ah, sí es cierto, bueno, si le doy por lo menos bachillerato a mi hija, va a poder apoyar en la economía de mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! En mi caso, trabajando en comunidad fue contarles cuentos. Ok, ajá. Fue contarles cuentos. Entre ellos, convertí la historia de Marie Curie. La convertí en un cuento. Este, por ejemplo, Leonardo da Vinci, del que no se esperaba nada. Igual, este, les expuse un video. Y es, puede ser que termines primaria, secundaria, pero que encuentres tu vocación. Para que eres bueno, que algo, algo de lo que tú haces, nadie más hace. ¿Por qué? Porque hay buenos carpinteros, hay buenos herreros, hay buenos agricultores, que propiamente entran en la ciencia, pero que apenas se les está reconociendo. Porque es con la culta, porque es el INPI, que ahorita están reconociendo a personas que no tienen una profesión o no tienen una licenciatura o una ingeniería, pero que son buenos en algo. Entonces, les dan una beca para que lo que ellos hacen a nivel empírico, o sin saberlo, sin tener una formación, lo puedan hacer, pero ya con un reconocimiento de validez oficial, que les hacen el examen práctico. Entonces, digamos, o sea, como que pasa este proceso y te dan algo, un papel, un reconocimiento, ¿o cómo? Te evalúan. Y ya de acuerdo a eso, te pueden dar un grado. Un técnico, ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. Es una beca. Por una formación. La verdad es que no conocía yo eso. Sí, es este... Ay, ay, ay. ¿Misiones cultural? Ah, sí. Sí, sí, se escucha. Entonces, en algunos lugares funciona, en algunos otros no, porque todavía está muy peleado. ¿Qué entran profesionales que no tienen la capacidad de enseñar? Porque yo puedo ser buena en mi rama, pero no precisamente bueno dando clases. Sí, de hecho, sí. Y fíjate que también esta parte curiosa, retomando el tema de la niña en la ciencia, no sé si tuviste la oportunidad de ver, por ejemplo, la serie de Bim Bam. Me gustaba, bueno, yo de por sí soy fan, número uno, pero me gustaba mucho cómo incluyeron la parte de la mujer. O sea, cómo ellas mismas decían, no, pues es que mi trabajo es bueno, pero no me pagan, ¿no? O estoy en un proyecto, pero de repente tú como mi pareja no me reconoces lo que estoy haciendo, ¿no? Y de hecho, uno de los protagonistas de ahí sí se metió a estudiar de lleno esa parte de todo lo que tocaban ahí. Pero me gustó mucho, en general, cómo a través de una serie intentaban de repente meterte la parte de tú puedes ser una científica y tú puedes estudiar y tú puedes irte a otro lado y puedes ganar un premio Nobel y puedes hacer esto y el otro. A través de repente de una forma de chascarrillo, ¿no? O de una forma divertida o de repente irónica. No sé, en general a mí me gustaba mucho esa parte que pretendían de elevar a la mujer, ¿no? La verdad es que sí, sí era bastante interesante. No sé si tú conozcas alguna otra serie. Me gusta mucho la teoría del Bim Bam. ¿Por qué? Porque se supone que está centrada en un físico. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención todo lo que hace la neurocientífica para volverlo su hombre ideal. Y es así como de, Amy, eres mi modelo a seguir casi casi porque... O sea, le dice, ¿sabes qué? No esto, no lo otro. Y de ser un narcisista, de ser una persona preocupada nada más por sí mismo, se convierte en un científico, pero más empático. Pero entonces sí, definitivamente ahí te das cuenta que hubo un cambio de conducta a través de algo que ella implementó sobre él, ¿no? Sí, fue ciencia porque hasta eso, o sea, ella es neurocientífica. Y dice, este... A mí me llamó mucho la atención un capítulo en el que ellos como científicos específicamente van a una escuela y tratan de exponer lo hermoso de la ciencia, ¿no? Y se le quedan viendo a los niños así como de qué flojera. Y dicen, bueno, vamos a hacer una llamada y les van a hablar las dos científicas más reconocidas a nivel nacional. Y empiezan a hablar ellas tan friscas, tan enamoradas, que las niñas se quedan y empiezan a hacer preguntas. Dice, ¿tú puedes ser una científica y no por eso vas a dejar de ser una princesa? Pero no quieres volver a ser niña. Sí, 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 me acuerdo que después se vistieron y todo así. La verdad es que me gusta mucho esa parte. Y yo creo que de repente necesitamos cositas así, ¿no? Que nos impulsen o que nos motiven pues como mujer y como niña. Como dicen de repente por allá afuera, hay que cuidarlos porque son niños senos de sueño. Y yo creo que de ti depende si también los impulsas o si los bajas muy feo. Y también la verdad es que yo creo que esa parte que tú tienes de psicología, pues es bonito, ¿no? Tienes desde pequeños la oportunidad de estar con ellas. Y bueno, en tu caso no sé si tengas un poquito más de niños o niñas en cuestión de trabajo. Pues he tenido más niñas y adolescentes porque, hablando todavía de salud, es más fácil que se acerque una niña por cuestiones vocacionales a que se acerque un chico. ¿Pero por qué crees eso? Porque dudan más en qué voy a hacer. O sea, ¿qué dirías tú que las mujeres en general se cocinan más? Es que a los hombres se les encamina más desde la crianza y a las mujeres no. Simplemente desde los juguetes que nos dan en casa. Entonces, yo por eso lo ponía hace unos meses en mi perfil. ¿Por qué no le regalas un paquete de ciencia a una niña? ¿Por qué no le regalas un carrito? ¿Por qué no le regalas una caja de herramientas? ¿Qué se les regala? Unicos, cocina, trastecitos, cositas para que te arregles. Como que lo básico de casa y belleza, ¿no? Ajá. Y dije, bueno, algunas, por ejemplo, me mencionaron mucho lo del microornito. Ah, yo también quería uno de pequeña. No, no, tú sí lo tuviste. Le dije, sí, pero yo no le di tanta importancia porque a mí me regalaron un operando. Ah, sí, yo también tuve uno. Me gustaba mucho la tensión de basonar y ya me equivoqué y el estrés que tenía ese pequeño. No sé, pero era muy divertido. Me regalaron mis vendas. Es que yo quiero estudiar primeros auxilios. Entonces, ¿en serio? Sí. ¿Y ya no intentaste irte por esa rama después? ¿O meramente nos quedamos con psicología? Sí, lo intenté porque sí estudié en el COBAO, entonces estudié químico-biólogo y ahí era de, bueno, vas a suturar, vas a hacer esto. Entonces dije, no, porque mis errores van a andar caminando y si algo no queda bien, todo chueco. Y voy a, me va a seguir, aunque la persona sea buena onda, voy a seguir recordando que por ahí algo no quedó bien, no, mejor no. Entonces, dices, yo no quiero cargar con eso. Bueno, que de hecho yo creo que también la mente es algo que por ahí camina y lleva una parte de ti. La diferencia es que nosotros nos damos cuenta en el momento. ¿Cómo? Si yo llego a cometer un error, por ejemplo, a lo largo de una sesión o a lo largo de reclutar a una persona, cuando la estoy entrevistando me doy cuenta así de, ah, esto no le gustó. Ah, ok, ok. Conforme vas... Conforme vas, conforme vas, este, vas fluyendo, te das cuenta qué le gustó, qué no le gustó, por qué camino vas. Y por ejemplo, con un, con un paciente, el médico a veces no puede hacer eso o el enfermero no puede hacer eso. ¿Qué es esa sí, no? O sea, y es así como de, ah, puse mala sonda, pero pues ya se dan cuenta que a la media hora, una hora después de... Ay, qué miedo, si lo pones así, sí, sí suena bastante, este, atemorizante. Entonces, este, por eso dije, no. De morallana. Y luego escuchando a los enfermeros y que, vale, ¿y ahora en qué la regazo? Bueno, pero... ¿Qué es esto? Pero te gusta mucho, entonces ahorita, ¿dónde estás? Sí. Ah, ok. Ok, bueno, entonces en general, ¿qué, qué me podrías decir tú? ¿O qué le dirías a una niña? ¿O qué te hubiera gustado que te dijeran a ti de paz por el sueño? Y si el sueño es este, área de salud, ciencia, matemáticas. Porque de hecho ahorita que digo matemáticas, estaba, yo tenía un docente que por allá me decía, la culpa de que a las mujeres, por ejemplo, no les gustan las matemáticas, es esa, esa frustración o sensación, no sé si a ti te pasó, vas a pasar al pizarrón y resolver a un ejercicio y todo es bien. Y apenas vas a pasar y el maestro, pero hazlo bien, ¿eh? Por favor. Y tú, ¿eh? ¿Cómo? Y ya te estresas y tú dices, no, por eso las odio y las evito y mejor ya no las quiero hacer. Creo que también esas pequeñas, esas pequeñas cositas de repente hacen que uno diga, no, mejor lo dejo, ¿no? No quiero sentir esa, esa frustración o humillación pública de que van a pensar que lo voy a hacer mal. Sí me pasó, incluso me dijeron, vas a estudiar psicología, qué padre, no lleva matemáticas. Y yo dije, ah, sí, seguro. Y me puse a investigar y lleva estadística. Lo que apliquemos en psicología lleva estadística, que es matemáticas que dicen, son básicas, no es cierto. Son matemáticas, para diferencia de trabajar con números, trabajas con personas. Y me llamó la atención porque yo decía, ay, el área laboral, pero son números, no. Y ver que esos cálculos que tú vas a hacer van a impactar de forma positiva en la vida de alguien y que vas a poder no solo beneficiar a esa persona, sino que obteniendo o reconociendo las habilidades de una persona vas a impactar en 50, en 100, en miles de personas. Es, sí es cierto, las matemáticas pueden ser complicadas, pero porque no nos enseñan la utilidad que pueden llegar a tener. ¿Para qué te sirve una suma? ¿Para qué te sirve una resta? ¿Para qué te sirve una fracción? En el caso de enfermería, en el caso de medicina, en el caso de nutrición. Por ejemplo, para un ingeniero civil, los cuartos, los medios, los octavos. Para un albañil, por ejemplo, que para algunos, ay, pues es un albañil. Ajá, pero yo quisiera tener la precisión que él tiene con esa aguja que lanza para poder calcular un muro. Quisiera saber, quisiera tener la exactitud que tiene un plomero para calcular sin ver lo que tiene que poner en la tuería. Ah, está tapada por esto. Ah, se tiene que colocar. Ah, está resistencia. Pareciese que no es, que los oficios a veces también es una cosa muy pequeñita y ocupan matemáticas. O sea, si lo analizamos, las matemáticas están en todo. Nada más es un poquito más curioso para adentrarnos, porque estamos rodeados de matemáticas. Bueno, eso sí. Pero, entonces, como te decía, bueno, ahorita, celebrando el once, lo que se intenta implementar o tener es, por ejemplo, la igualdad de género, en lo que ya platicamos de los trabajos, de las becas, de las oportunidades que de repente unos tienen, unos no. Y, bueno, por ejemplo, ahorita la ONU, pues ya se incluyó y ya es como, ¿sabes qué? Sabemos que hay muchas mujeres que tienen mucho, pero no están siendo reconocidas, ¿no? Entonces vamos a implementar esa parte y vamos a intentar hacer la parte de la conciencia, la parte de nuevos proyectos donde los integremos. Y yo creo que, al menos, por nuestra parte, para poner un granito, lo que mencionábamos, ¿no? Hay que motivarlas, hay que ver qué podemos hacer con ellas. De repente, tal vez, intentar ser ese modelo a seguir. Pero, entonces, para concluir, ¿cuál sería tu consejo? ¿O qué le estarías tú diciendo a las niñas que te ven de, sí podemos y vamos, ¿no? Entre más creas que hay obstáculos, son a veces señales de que vas por buen camino. A mí me dijeron hace unos años, tú no vas a llegar a secundaria, si acaso vas a llegar a secundaria. Y yo dije, ¿en serio? ¿En serio crees que voy a hacer eso? Y años después, busqué a la persona que me lo dijo y me dijo, discúlpame, porque si tú no hubieras tomado esa crítica como algo positivo, no estaríamos ahorita hablando. Y ahorita somos colegas, porque quien me lo dijo fue mi maestro de educación especial. Ah, ok. Entonces, entre más críticas tengas alrededor, tienen que ser tu aliciente para decir, ok, sí puedo. Sí puedo, porque si alguien que está ahí enfrente o alguien, alguien como me gustaría ser, porque sobre todo es, busca tu modelo, como quién quieres ser, como quién quieres ver y como quién quieres que te trate. Y de acuerdo a eso, traza tu meta. Ningún sueño es grande, es dependiendo qué tantas ganas tengas de hacerlo. Así que tanto quieras llegar ahí, ¿no? O sea, importante para ti. Pues, qué mal que te dijeron eso, pero también qué bueno porque llegaste más lejos, ¿no? Y es también tu medallita que creo que te cuelgas y dices, ah, eso no fue nada, ahora voy por otro poquito. Pues al contrario, después me tocó evaluar a esa persona. ¿Y cómo te fue con eso? Fue muy gratificante. Fue muy gratificante porque es así como de, ay, ahora hablamos el mismo idioma. Ah, así de, ¿ves? No se vaya tan lejos de tu nivel, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, licenciada Gaby. La verdad es que un enorme gusto tenerte aquí, sobre todo ya conocerte de bastante tiempo y esperemos no sea la única ocasión y tengamos por ahí algún otro tema que nos puedas compartir. Pues para mí ha sido un placer, sobre todo porque he formado parte de esta familia y regresar fue un honor y lo disfruté muchísimo. Bueno, la verdad es que tenerte aquí también fue todo un honor. Es muy amena la plática contigo en general. Pero bueno, muchísimas gracias y espero que nos veamos en el próximo capítulo. ¡Gracias!